Muy buenas a todos compañeros en Aprendí de Todo, Maestro de Nada. Deciros que una imagen vale más que mil palabras, pero ¿qué sería de esa imagen, qué sería de esa secuencia sin un buen sonido? ¡Nos vemos dentro! Como os decía, la imagen es importante, pero ¿qué sería una imagen sin sonido? Bueno, ¿qué sería una película de la guerra de la galaxia sin escuchar con esa profundidad, cuando vas al cine o en tu televisor, Dolby Sorrón, esos efectos especiales? ¿O qué sería un conferenciante grabado en vídeo que no pudiéramos escuchar lo que dice, por el barullo, por el murmullo? Bueno, fuera rollos. Pues, como habéis visto en la introducción o en el texto que he puesto de esta práctica, es cómo conseguir tener un auricular de solapa en condiciones. Bueno, pues tan sencillo como que el proyecto, fijaos, está al alcance de cualquiera. Estamos hablando que me ha costado 6, no ha llegado a 7 euros, 6 euros y medio, 6,50 céntimos. ¿Cómo lo he hecho? Pues, sencillísimo. Hemos ido a una tienda de informática, hemos comprado un micrófono de estos de sobremesa, de PC, de estos baratitos que tienen un tubito de plástico y un soporte de plástico típico que está en cualquier tienda de informática que te cuesta entre 3 y 4 euros, ¿vale? Que además tiene una salida muy finita del micro, ya que es un micrófono, que ahora veréis lo que hice, es un micrófono con esta salida, con este encasulado, con un electret, que es el típico micrófono pequeñito de pastilla, ¿vale? Bueno, pues, qué duda cabe que esos micrófonos son para salir del paso y tal, pero si realmente quieres evitar esas señales o esas interferencias indeseables que escuchamos como un zumbido, que se escucha como un pitido cuando nosotros subimos la ganancia al máximo, pues se pueden solucionar de dos formas, como yo hice, ¿vale? Yo quería un micrófono de solapa, quitar esas interferencias de alta frecuencia y lo hice de la siguiente forma. Uno, cambié el cable que te viene. Venía además un cablecito finito, que esto ni tiene protección o aislamiento electromagnético ni nada. Esto es lo que es, ¿qué queremos por 3 euros o por 3,50? No le podemos pedir peras al Olmo, ¿o sí? Bueno, pues, tenía un cableado como este, que es un cableado de auriculares de los chinos, ¿vale? O de estos que te regalan cuando vuelas en Iberia o en la compañía que sea. Digo Iberia porque recuerdo la última que monté, que me dieron unos auriculares para escuchar una película que al final me quedé dormido. Pero bueno, vale. El caso es que le he cambiado el cableado, le he puesto un cableado que compré en la tienda electrónica. La tienda electrónica es un señor cableado, ya lo veréis cuando esté montando, bueno, desoldando el cable original, soldando este al Eletret, ¿vale? Y veréis que tiene, bueno, junto a la malla, que es la masa del cableado, ¿vale? La masa que va al Eletret, la parte negativa del micro, veréis que hay una malla de algodón. ¿Algodón o un textil? Que no sé si es una mezcla con otro, si es sintético, pero a mí me da la sensación de que era algodón. Y bueno, pues toda esa malla que tiene alrededor es para aislarlo, junto con el tratamiento que tienen los cables y demás, de esos ruidos indeseables de origen, sobre todo, electromagnético con altas frecuencias. También es cierto que hay ruido en la red, pero en mi caso no pasaba, porque en las fuentes de alimentación está todo muy bien filtradito, son fuentes de alimentación de altas prestaciones, concretamente en este ordenador, y ya casi todas las fuentes de alimentación están bastante bien filtradas. Última cosita, ¿veis esto? ¿Sabéis lo que es? Es un imán de un disco duro. Os invito siempre a que recicleis componentes electrónicos, nos puede servir de muchas cosas. ¿Esto para qué me sirve? Bueno, pues fijaos, para mí sí que era importante no utilizar una pinza, que me puede perjudicar una prenda determinada, o como muchos que se ponen un alfiler, bueno, pues aquí con un imáncito y se sujeta pero bien, 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 a la solapa. Así que bueno, pues me voy a evitar el tener que estar grabando como grababa los vídeos de postproducción de vídeo, con los cascos, que ahora en verano tela lo que se suda, y másime que estoy con una mano con el soldador, con otra mano con el componente, y con los cascos metido a unas temperaturas que al final este cuarto se te mete en 40 grados. Y 40 grados, la verdad es que grabando, resulta bastante fatigoso. Lo dicho, os dejo ahora, sí, de verdad que sí, con la práctica, y no os vayáis de la práctica, habrán partes que pase a cámara rápida, ya que, bueno, hablaba cosas que no tenían mucho sentido, ya que estaba borracho de sueño, y os dejaré con esa muestra, ese muestreo del antes y el después. Espero que os guste. Bueno, pues después de haber visto diferentes capacitores, condensadores, en diferentes frecuencias, y haber probado, hemos probado este, que luego escucharéis, como se escuchaba con un condensador en paralelo, en el micro, o con otro, vamos a ver si se puede ver esto, este concretamente era de 464,8 nanofaradios, bien, pues 470 nanofaradios, 0,47 microfaradios, 0,47 microfaradios. Al final nos hemos quedado con este condensador, que es el que mejor el resultado os daba, ya que, por ejemplo, cuando utilizamos un condensador como este, que era de 0,98 microfaradios, era superior a este, también es cierto que la impedancia, la resistencia a la corriente que tenía era mayor, y por lo tanto sí que es cierto que quitaba por completo el ruido, pero había que buscar un compromiso entre el ruido que eliminaba y el volumen que conseguíamos aportando este condensador, claro, si nos quitamos el ruido, en bajas frecuencias, en un rango de frecuencias determinado. Con este, insisto, era más limpio, pero nos quedamos prácticamente sin volumen, o nos tenemos que acercar mucho más, o necesitamos de un mayor voltaje, pues no compensaba, porque la idea no era utilizar un amplificador operacional, con el que se hubiera podido subir la tensión de salida, y entonces sí que hubiera tenido sentido utilizar este condensador que tenía, a ver si se ve, tenía el rango de frecuencia adecuado, en donde nosotros teníamos esa señal con muchísimo ruido, y al final nos quedamos con este. A ver si se puede ver bien en la cámara. No sé, no sé, a ver. Es un 474, efectivamente, 0,474 nofaradios, que son 0,47 microfaradios. Al final nos vamos a quedar con este, y vamos a montarlo en nuestro micro. Vale. Bueno, pues vamos a enfocar. Estupendo. Y todos estos que hemos ido probando, los apartamos, los dejamos de lado, y los guardamos. Bueno, pues vamos a proceder a hacer dos cosas para hacer esta mejora de este micrófono. Un micrófono electret, como hemos dicho al principio, que lo que vamos a hacer es, desde el principio vamos a quitarle de este cableado, porque el cableado este apantallado es malísimo, no sé si se ve. Y además está montado de esta forma. Es malo o no, peor. A ver si se puede apreciar. Fijaos, estaba casi... Estaba casi... El cable deshilachado. Además ya lo compré así, ¿eh? Esto no es porque los condensadores, el capacitor... No sé si se puede ver. El capacitor se ha... Se ha situado en la base del electret. Aquí y aquí. Sin embargo, este cable apantallado... Es... Horrible. Es malísimo. A ver si podemos que la cámara... Eso, se regule. Bueno, así que... Sin más, vamos a cortar. Vamos a cortarlo y vamos a sanear este cable. Y fuera de este cable. Quitamos este cable. Bueno, pues como veis... Ya he soldado un momentito... La verdad es que con cámara era bastante complicado. Y se ha quedado bastante, bastante decente. Vamos a ver si se puede ver. Si ya te dais cuenta... Está en paralelo. ¿Vale? Hay que tener cuidado de que no toque masa. La verdad es que hay muy poquito espacio. Pero bueno, seguro que vosotros estaréis acostumbrados. Y lo que vamos a hacer es... Lo que vamos a hacer... Es utilizar... Aparte de... De cinta termorretractil, que sería lo ideal. Lo ideal sería tener cinta termorretractil. Un tubito de PVC o cualquier cosita de estas. Que no tengo aquí. Vamos a poner cinta... A ver dónde está el comienzo. Vamos a poner cinta de electricista. Y... Bueno... Pues... A falta de pan... Como se suele decir, buenas son tortas. Bueno... Me gustaría que sea que hubiera quedado más... Más uniforme. O haber... Utilizado, como os decía, algún tubito de algo. Pero bueno... De todas formas... Este micro tampoco... Donde va a estar tampoco se va a ver mucho. Donde va a estar tampoco se va a ver mucho. Bueno... Ya bajamos para abajo. Y terminamos de enrollar. Y... Se acabó. Siempre puede quedarte mejor, pero... Un retractil... Uy, le queda de maravilla. Pero no tengo un retractil de ese tamaño. Voy a ver, pero no. Tengo que comprar un retractil de ese tamaño. Vale. Bueno, pues aquí tendríamos el micro. Vale. Hay gente que le pone para la solapa... Vamos a retirar ya esto. Hay gente que le pone para la solapita... Una especie de pinza. Pero lo que le voy a poner yo... Es... Esto. Le voy a poner... Vamos a ver... Tenemos aquí... Imanes a Tutiple. No sé si estos son suficientemente potentes. Estos... Sí. Estos son de neodimio. Sacado de un CD. Y estos... Estos pegan, ya lo veis. Estos pegan que parece que tengan vida propia. Vale. Entonces... Mirad, mirad. Está esto que se queda... Vale. Entonces lo que voy a hacer es... No sé si pegarle... Estos dos... Mirad. Mirad el neodimio. ¿Por qué es neodimio? La fuerza que tiene. Ha cogido hasta una resistencia por ahí que tenía. A ver si puedo... Si tengo... Y un condensador, ¿lo veis? Un condensador pequeñito... Pues... No sé si... A ver. No sé si tendrá esto suficiente fuerza. No. Esto no tiene fuerza. Pero el neodimio, desde luego, que sí que tiene. El neodimio sí que tiene fuerza. Ahí ya se ha quedado... Ya se ha quedado cogido. Bueno. Pues lo que vamos a hacer con estos dos, de neodimio... Este lo voy a poner detrás de... Para no tener que hacer agujero, ni pinzar, nada. Fíjate... Fíjate... Este también es la fuerza que tiene. Ya los tengo todos juntos. Lo que voy a hacer es... Poner... Este aquí detrás... O esto... Aquí detrás... Este no, que está muy feo. Mejor este. O este, así que parece... ¿No? Pegado con... Los títulos. Vamos a ver. A ver si... Vamos a ver los títulos de los chinos. A ver si funciona. Se me está cayendo el cable. Vamos a coger esto. Con la pinza de copadrilo. Bien. Y vamos a coger la parte más planita, que es esta. Esta parte se nos ha quedado más plana. Y... Yo creo que con un punto y cogerlo así... Estaría ya bien. Y esto, por ejemplo, esta parte... Bueno, pues llega el momento de la verdad. En el rincón de la electrónica. En Aprendí de todo, maestro de nada. Y esto ha sido la evolución del micrófono en estas tres etapas hasta quedarnos con el condensador que considerábamos que se escuchaba un poquito mejor. Siempre se puede escuchar un poquito mejor, que lo sepáis. Pero bueno, también es cierto que necesitaríamos incluirle, adaptarle un amplificador operacional, que fuera también con una electrónica, que tuviera una bobina para hacer un filtro pasabanda. Es decir, algo más sofisticado. Pero de lo que se trataba es que, con tan solo 6 euros, vosotros pudierais conseguir un micrófono de solapa que diera unas prestaciones mínimas. Sin tener que hacer un desembolso, como os decía al principio de la práctica, importante. Que a veces no está justificado. So pena que te dediques a esto de forma profesional. Que no es el caso. Bueno, vamos a escuchar cuando compré el micrófono electrónico en la tienda informática y veréis el sonido. Como os escuchaba. Grabando sonido. 1, 2, 1, 2. Se oye como un sonido como muy eléctrico, ¿no? Muy electrónico. Da la sensación de que era casi un robot. Este fue el sonido cuando le puse un condensador de un microfaradio. Excesivo. Pero bueno, vamos a escucharlo. Así vamos aprendiendo. Y distinguiréis que este sí que es cierto. Que el sonido de fondo desaparece. Ese zumbido desaparece. En contra de que se oye como si estuvieras dentro de una caja. Muy poco brillante el sonido. Muy poco agudo. Bueno, lo ideal para este tipo de micrófonos es que te reconozcan el audio y graben bien. Que eso es importante. Bueno, pues como veis ningún ruido de fondo. Pero el sonido muy para adentro. Como por ejemplo este que es diferente, ¿no? Vamos a escucharlo. En el que a este era un condensador de un microfaradio. Como habíamos visto. Este anteriormente el primero. Sin ningún tipo de condensador y con el cable que venía por defecto. Que era un cable finito. Y este, el de 478 nanofaradios. 0,47 micro. Y se escuchaba un poquito mejor. Pero no me acababa de convencer. Bueno, vamos a ver como se escucha este micro. Y vamos a pasar por delante. Bueno, si os dais cuenta. El que esté la voz muy saturada. Es porque tenía el micrófono muy cerca de la boca. Pero todavía no me acaba de convencer. Ya que seguía restándole agudos. Que son las frecuencias más altas frente a los graves. Y comía tanto agudo que casi eran los graves más cercanos a los agudos. Los que yo necesitaba para que la voz tuviera cierto brillo, ¿no? Y una modulación un poquito más adecuada. Así que aposté finalmente por un condensador de 0,1 microfaradios. 100 nanofaradios, ¿vale? Cuando estoy hablando de este tipo de condensadores. Insisto, desde el principio. Siempre son condensadores no polarizados. Bueno, compañeros y compañeras. De aprendido todo, maestro Renata. Finalmente, esta es la lección que nosotros tuvimos al elegir entre una gran variedad de condensadores. Que como vosotros habéis visto, pasaban desde los 0,1 microfaradios hasta 1 microfaradio polarizado. Polarizado este último. Finalmente, después de haber montado el de 0,47 microfaradios, decidimos volver a desmontar y montar el de 0,1 microfaradio, que es el sonido con el que estamos ensayando y probando en este micrófono ya definitivo. Bueno, pues como habéis escuchado, finalmente nos quedamos con este sonido, que es el que estáis también escuchando en este momento, en esta reproducción. Y espero que el vídeo os haya servido de utilidad para poder hacer vuestro propio micrófono de solapa. Por supuesto, siempre se puede mejorar. Un fuerte abrazo. Nos vemos, compañeros, en otra práctica en el Rincón de la Electrónica. Chao.